Quienes vivimos la adolescencia antes de la llegada de las redes sociales y los teléfonos celulares, podemos respirar tranquilos porque difícilmente aparecerá por ahí alguna fotografía comprometedora, ni mucho menos un video, por los cuales hoy podamos ser crucificados. El derecho a cambiar, a ser distintos, a evolucionar como seres humanos, está amenazado por una cultura que castiga cualquier comportamiento pasado o presente que pueda ser interpretado como ofensivo o discriminatorio. Los comediantes en todo el mundo reclaman lo difícil que les está resultando hacer su trabajo, pues es cada vez más frecuente que algún sector de la sociedad se sienta lastimado por el humor transgresor y el lenguaje políticamente incorrecto. La cultura de la cancelación, movimiento surgido en las redes sociales con un fin loable, que busca generar acciones para combatir la injusticia social y provocar la reacción de marcas y actores políticos, se ha convertido también en una especie de tribunal de la opinión pública que puede destruir la vida y reputación de cualquier persona sin derecho a la más mínima defensa. Un caso emblemático es el de Emanuel Cafferty, hijo de inmigrantes mexicanos que perdiera el empleo de su vida en los Estados Unidos. Esto luego de que un hombre interpretara como racista un movimiento de los dedos regularmente empleado como símbolo de aprobación. Según un artículo sobre este caso publicado por la BBC desde el 2017, muchas personas han sido acusadas erróneamente de racistas o supremacistas por usar este gesto en el sentido tradicional y no con el significado discriminatorio que foros en Internet le han otorgado. Otros casos reportados son insólitos, como la decisión de Amazon de modificar su logo en aplicaciones móviles luego de que algunos usuarios en redes sociales se manifestaran ofendidos por el supuesto parecido con el bigote de Adolf Hitler. Los personajes y series de ficción tampoco escapan a la cultura de la cancelación. Un caso reciente muy sonado fue la eliminación de Pepe Le Pew, el zorrillo del universo de los Looney Tunes, quien pasó a mejor vida luego de que un columnista de New York Times lo hiciera responsable de normalizar la violación. Igual suerte podrían correr Spide y González por fomentar los estereotipos negativos hacia los mexicanos, los pica piedra por reforzar comportamientos machistas y la cerdita Piggy acusada de violencia doméstica. En Latinoamérica los cuestionamientos salpican diversos roles representados en series televisivas, siendo notorio El Chavo del Ocho con personajes que también están en la mira, como la bruja del 71, a quien se le señala como acosadora de Don Ramón. El punto que quiero subrayar no es la validez de estos señalamientos, pues su valoración será siempre subjetiva. Lo que sí me parece una misión que además de imposible resulta inútil es la intención de borrar de la historia todo aquello que no concuerde con los parámetros sociales actuales, pues siendo así no quedaría títere con cabeza. Pensemos en Mister Ed, la famosa serie en donde un hombre antepone los caprichos de un caballo parlante a la armonía matrimonial. Cancelada. En Mi bella genio, una mujer con poderes mágicos es condenada a vivir escondida en una botella y dedicarse por completo a satisfacer los deseos de su amo varón. También cancelada. Y ni qué decir de series como Casado con hijos o dos hombres y medio. Ahí arde Roma. Entiendo perfectamente que estas series contienen comportamientos y actitudes que a la luz de los cambios generacionales sean consideradas hoy como inaceptables. Pero si ese es el requisito para dictar sentencia, deberíamos cancelar la historia misma de la humanidad. En nuestra propia cultura tenemos ejemplos que no escaparían al juicio sumario de la cultura de la cancelación. La gran escritora y benemérita de la patria María Isabel Carvajal, extraordinaria educadora, líder del Partido Comunista, defensora de los derechos de la mujer y de los más desvalidos y que algunos reconocerán mejor como Carmen Lira o por la imagen impresa en los billetes de 20 mil colones, escribió en los cuentos de mi tía Panchita relatos acordes con los estereotipos raciales y sociales de la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. En Escomponte Perinola tenemos presente la violencia física empleada y recomendada por el mismísimo Tatica Dios, quien regaña al protagonista, Juan Cacho, por lloriquear como las mujeres y no amarrarse los pantalones en la casa. Al final todo se soluciona con una Perinola que reparte palo a diestra y siniestra y pone orden al transformar a la mujer de Juan Cacho, chompipona y malcriada, en una mansa paloma. Igual sucede con los chiquillos, quienes después de sufrir tremenda chilillada y su pena de volver a ser garroteados, optan por comportarse como tiernos angelitos. En La negra y la rubia, otro de los cuentos de la colección, una niña blanca de ojos azules como el cielo, es la representación perfecta de la bondad, mientras que la negra trompuda, además de fea, es la mala del cuento. Vamos a cancelar a Carmen Lira por cuentos escritos en 1920 y eliminarlos de las librerías, o más bien los utilizamos como un instrumento educativo para leccionar y explicarles a nuestros niños y niñas cómo era la Costa Rica de entonces y cómo debemos ser y comportarnos en la Costa Rica de hoy. Cada quien tiene una lista de cosas que le gustaría cancelar. A mí me gustaría cancelar las telenovelas, los concursos de belleza y las letras de reggaetón, pero entiendo que otros querrán cancelar cosas que a mí no me resultan ofensivas ni discriminatorias. Yo, por ejemplo, me siento atado al lenguaje políticamente correcto y creo que nadie debería tener temor de expresar sus ideas por más disonantes que sean. Hace poco vi una valla publicitaria que en relación con el 8M rezaba, si te felicita, ahí no es. Y pensé, ¿y por qué no? Hasta hace algunos años yo no sabía por qué. Ahora ya lo sé y no lo hago. Ya no soy la misma persona que hace 5, 10, 20 años. Nadie lo es. Uno aprende y cambia. Esa, creo yo, es la forma de avanzar. Existen demasiadas injusticias, violencia estructural y amenazas medioambientales que ponen en riesgo la supervivencia de la raza humana. Hay mucho que cambiar, pero no podemos pretender combatir la discriminación y la intolerancia haciendo exactamente lo mismo. En esta sociedad infantilizada, dominada por el espectáculo, con redes sociales convertidas en tribunales de justicia desde donde se dictan las sentencias, nos desgastamos y distraemos con lo trivial y evitamos el debate sesudo y la urgente necesidad de al menos intentar comprendernos sin necesidad de eliminar todo aquello que nos parezca molesto o distinto. En el libro del Apocalipsis se habla de un mundo nuevo en donde ya no existirá tristeza ni dolor. Pues déjenme decirles que sea usted o no un creyente de las profecías bíblicas, ese mundo ideal no es en el que vivimos. O crecemos y comenzamos de una vez a comportarnos como adultos o cancelamos el planeta. Pura vida.